Y para que nos quede bien claro por quién vamos a votar este 5 de julio. A ver, a ver cómo nos sale y ustedes nos van a ayudar incluso también con las palmas. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! ¡Venga! ¡Viva! Vota Mario Di Constanzo, diputado federal, es un hombre respetable y por él voy a votar. Vamos, el 5 de julio, por el triunfo ciudadano, voto a voto, mano a mano, Di Constanzo al votar. Vota Mario Di Constanzo, para mi demarcación, experiencia comprobada, todos en Izapalapa. Ya tenemos solución. Vota Mario Di Constanzo, es un hombre en quien confiar. Es coherente, eficiente, es decente y es sensible, diputado federal. ¡Viva! ¡Bravo! ¡Ay, ay, ay! ¡Viva! Y dice, vota Mario Di Constanzo, diputado federal, es un hombre responsable y por él voy a votar. Vamos, el 5 de julio, por el triunfo ciudadano, voto a voto, mano a mano, Di Constanzo al votar. Vota Mario Di Constanzo, para mi demarcación, experiencia comprobada, todos en Izapalapa. Ya tenemos solución. Vota Mario Di Constanzo, es un hombre en quien confiar. Es coherente, eficiente, es decente y es sensible, diputado federal. ¡Viva! 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 Mario Di Constanzo. Un aplauso para Mario Di Constanzo, por favor. Buenas tardes a todos, compañeros. Acérquense. Primero que todo, somos representantes del movimiento de Andrés Manuel López Obrador, del presidente legítimo de México. ¡Es un honor estar con Obrador!